Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la Universidad Mayor. Hoy les presentaremos Liderazgo y Emprendimiento Femenino, y quien expone es Vanessa Maulén. Ella es biotecnóloga industrial con experiencia en administración de laboratorios de investigación, microbiología y control de alimentos. También Vanessa Maulén es coordinadora docente de The School de la Universidad Mayor, y actualmente coordinadora de operaciones generales de la Dirección de Emprendimientos de la Universidad Mayor. Si tienen alguna duda mientras se realiza este webinar, lo pueden realizar al costado derecho de su pantalla, en la sección Preguntas. Si nos están escuchando a través de sus celulares, lo pueden realizar en el costado superior, donde está un signo de interrogación. Al finalizar su exposición, Vanessa responderá a su pregunta. Muchas gracias. Antes que todo, quisiera comenzar con esta pregunta. Y les daremos unos 30 segundos para poder responder. ¿Alguna vez te has sentido o se han sentido Lideraz? No importa en qué momento, lugar, edad, solo si lo han sentido, si han tenido la fortuna de sentirlo muchas veces, escojan la que más le marcó. Bueno, si lo han sentido muchas veces, me alegra muchísimo, y eso quiere decir que pueden empezar a apoyar a otras mujeres, a poder sentir este mismo liderazgo. Y si no, me parece aún mejor que estén aquí, escuchándome bien. Buenas tardes, les doy la bienvenida a este webinar y estoy muy feliz de que estén acá. Este es un gran paso para avanzar en nuestras brechas de género. Me presento, yo soy Vanessa Maulén Valladares, estudié biotecnología industrial. A regañadientas un poco de mi mamá, que me instaba a no hacerlo. Y finalmente decidí, por cosas del destino, ponerme a estudiar un poco de ingeniería comercial. Actualmente trabajo en la Universidad Mayor, en la Dirección de Emprendimiento, hace un poquito más de dos años. Y actualmente me desempeño como coordinadora de operaciones. Soy mamá de dos hijos muy pequeños. Es por eso que soy un poco ingeniera comercial, ya que no he terminado. Me atrapó la maternidad y eso me mantuvo un poquito afuera del mercado laboral y el mercado de los estudios. Estoy casada hace muy poquito también. Y bueno, para comentarles un poquito desde mi experiencia, yo dejé de practicar la biotecnología. Cuando me di cuenta que para poder tener éxitos en el área de investigación, tenía que estudiar muchísimo. Lo que involucraba cambiar un poquito los planes personales que tenía. Que tenía que llegar hasta un doctorado para poder lograr, quizás, aportar un poquito desde mi área y ser exitosa en el área de la investigación. Y lo otro, que era muy importante para mí, era la poca estabilidad laboral que da la investigación académica. Ya que se tiene que postular a proyectos para solventar tu sueldo. Es por eso que de poquito me fui metiendo un poquito más en la área de administración. Fui lab manager de laboratorios de investigación y llegué a estudiar ingeniería comercial. Luego de dos embarazos muy seguidos, fui mamá en el 2015, mientras estudiaba mi tercer año de ingeniería comercial. Y posteriormente, al año y medio, volví a quedar embarazada de mi segundo hijo. Hicieron que este receso laboral fuera demasiado extenso. Y sin haber logrado algún desarrollo profesional que me llevara a pensar que tenía la capacidad de poder volver y encontrar un trabajo con demasiadas características. Por lo tanto, cuando decidí volver a mí, decidí proponer el receso laboral que tenía, empecé a buscar trabajo y yo hoy en día me doy cuenta que buscaba trabajos muy inferiores a las capacidades que tenía. Me puse a buscar trabajo como secretaria, como asistente, como administradora, porque finalmente no creía y que como no había podido alcanzar este éxito profesional y tenía una laguna tan grande, que podía llegar y lograr tener una buena carrera. Es por eso que finalmente llegué a la dirección de emprendimiento, por un tema casi fortuito, pero fue un lugar que tuve la suerte de encontrar, porque esta dirección me ha permitido probar e intentar e iterar en mis capacidades encontrando talentos que creía como imposibles. Luego de este tiempo también me ha tocado ver muchas mujeres en la misma situación. O quizás he tenido más la apertura de poder ver estas mujeres en esta misma situación y también mujeres muy resueltas, mujeres inspiradoras que me han inspirado también hasta seguir. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, desde pequeña, sin duda las mujeres de mi generación, inclusive las mujeres mayores que yo, nos han marcado con cosas que son para mujeres. Los juguetes, los colores, qué carreras podríamos seguir como mujeres, las aspiraciones y las obligaciones que finalmente se nos instauran, que tenemos que ser madres, que además tenemos que ser buenas mamás, que tenemos que ser buenas esposas o compañeras. Saber llevar a una casa, yo en lo personal hasta me vi enjuiciada por externo a no volver a retomar mi vida profesional. ¿Qué para qué lo hacía? Porque finalmente tenía un sustento económico que me permitía poderme quedar en casa. Bueno, aquí se ve en esta fotografía un poquito de lo que yo les comento. La brecha se construye desde la primera infancia. Para las mujeres, el dudar de la inteligencia y las habilidades comienza a edad muy temprana. A los seis años, las niñas son menos propensas que los niños a ver sus géneros como inteligentes o brillantes. De hecho, un estudio de la revista Science concluyó que el mensaje de estos resultados es que los niños están expuestos a la noción cultural de que la genialidad es una cualidad mucho más probable en hombres que mujeres. Y esto podría agravarse con el tiempo y llegar a afectar las decisiones educativas a largo plazo, que es lo que yo les comento. Nosotras como mujeres somos muy difíciles de percibir las tecnologías o las carreras de investigación avanzadas como algo que nosotras podríamos hacer. De hecho, nosotros vemos en la misma universidad que las carreras como educación diferencial, carreras como parvularia, están totalmente pobladas por mujeres. Que es un poquito lo que nosotros nos van construyendo. Son muy poquitas las mujeres y hoy en día mucho más. Porque yo cuando decidí estudiar biotecnología, que era una carrera muy nueva, tenía el 70-80% de compañeros hombres. Sin embargo, cuando nos titulamos éramos 10 personas y de esas 10 personas éramos 9 mujeres. Así que eso nos lleva un poquito a que la metódica de la mujer nos lleva a ser como más consciente, más rigurosa. Y así como vemos contrastado en los estudios, los padres también creemos o creen que los niños son más geniales que los hombres. De hecho, en Google, que es el buscador de internet más importante del mundo, existe más del doble de veces la oración buscada es mi hijo un genio versus es mi hija una genia. Y es por eso que se vuelve súper importante poder resolver esto, reforzar estos conocimientos con nuestras hijas. Los que tenemos hijos de ambos sexos, hablarles de tecnologías, de carreras de tecnología a nuestras hijas y a los niños poder hablarles de copotermía. Poder conversar de cómo esperamos que ellos vean más adelante su vida en pareja. De que ellos puedan aportar desde la parte de la crianza, de la parte de las labores domésticas. Cada día vemos más mujeres que están estudiando para tener trabajo, para tener opciones laborales. Por lo tanto, hay que equiparar la cancha desde ese momento. Así vamos a estar construyendo un mundo más igualitario para ello. Hace unos días, de hecho, mi hija mayor, Maite, que tiene cuatro, ella es muy pretenciosa y la encontré poniéndose un brillo labial y me estaba pidiendo mi celular para llamar a su príncipe porque quería que la fuera a rescatar. No sé de qué o de quién, yo suelo ser muy mandona y muy enojona, pero yo creo que no era para querer llamar a un príncipe que la fuera a rescatar. Así que esa fue nuestra primera conversación acerca de este tema. Del por qué ella veía la necesidad de buscar a un hombre para sentirse mejor. De por qué no ella no buscaba sus propios talentos o sus propias herramientas para poder hacer. Bueno, desde ahí le dejé prohibido ver las películas de Disney. Estas princesas como muy anticuadas, así que nos hemos puesto como meta poder buscar estas películas de Disney que ahora vemos princesas rebeldes, que se desafían a todos. Inclusive el otro día encontramos una de las princesas que conducía autos de carrera. Entonces, nosotras desde pequeñas traemos estas formas tan arraigadas de enjuiciarnos y también inclusive despreciarnos frente a las capacidades de los hombres. ¿Qué sigue frenando a las mujeres entonces? Actualmente en Chile, y por datos del reporte femenino de emprendimiento del Global Entrepreneurship Monitor, hay 7 mujeres emprendedoras para cada 10 hombres. Aunque la brecha está mucho más corta que antes, existen motivos todavía que siguen frenando a estas mujeres o que nos siguen frenando a todas. Solo el 13% de las mujeres planean lanzar un emprendimiento en los próximos 3 años. Lo que significa un 65% menos de ideas de mujeres en el mercado frente a las ideas de los hombres. O sea, un 65% menos de ideas que podrían cambiar vidas, que podrían cambiar la economía, que se ven desperdiciadas. Acá podemos visualizar que una de las principales brechas identificadas en Chile, que podemos contrastar con la comparativa entre hombres y mujeres, es la baja percepción de capacidades y sobre todo el miedo al fracaso. En relación al género masculino, lo que finalmente se traduce en falta de empoderamiento y de liderazgo femenino. Junto con ello, además, las mujeres tendemos a tener menos acceso a las instituciones financieras. Mientras que el 55% de estos hombres informa tener una cuenta corriente, esa proporción es de solo 45% en el caso de las mujeres en todo el mundo. Esta disparidad, además, se ve mucho mayor en economías de ingresos medios bajos, como Asia, como Medio Oriente o como África. Hoy en Chile, la mayor parte de este financiamiento de los emprendimientos son ahorros propios de las mujeres. O préstamos bancarios que solicitan, pero como préstamos de consumo. No préstamos para poder hacer empresas. O préstamos del cónyuge o de la pareja que finalmente terminan un poquito tergiversando el éxito que puede tener este emprendimiento, ya que se ve contrastado desde la parte de que el hombre te fomentó o que te permitió hacer esto. Y además, fondos públicos que existen hoy en día para mujeres en los que más adelante vamos a profundizar. Ahora, yo sé que esta pregunta nos toca a todos en algún momento. ¿Cuántas veces han dejado de comentar una idea porque pensaron que serían rechazadas? ¿O porque pensaron que su idea no tenía la suficiente validez? ¿Cuántas veces hemos dudado de nuestras capacidades frente a nuevos desafíos? En las que nos hemos limitado, en las que hemos retrocedido y otro ha tomado esa bandera. ¿O cuántas veces hemos traducido todos estos éxitos a suerte? A que el sol salió bonito un día en la mañana y yo tuve la suerte de poder darle el palo en el gato, por así decirlo. Y eso es porque desde nuestra percepción de las cosas, a las mujeres siempre se nos ha exigido un poquito más. Estamos en un constante de demostrar y o validar los talentos frente a los hombres. Aquí, de hecho, lo vemos en esta diapositiva. Nuestra escalera siempre ha sido dispar. Donde la sobreexigencia siempre se nos da en su vida. A las mujeres tratando de compensar la vida familiar, la vida personal con la vida laboral. Inclusive, muchas veces nos hemos visto envuelto en validarnos, perdón, frente a nuestros pares mujeres. Una especie de competencia que se da siempre cuando en rigor, para lograr equiparar esta cancha y acortar las brechas de género, nosotras las mujeres deberíamos unir todos estos talentos. Apoyarnos y contribuir a que estas brechas se vayan acostando. Y es tan importante hacernos cargo de conseguir la igualdad de género, porque hoy la mujer es una pieza clave en el desarrollo económico, que de acuerdo a los datos de McKinsey Global Institute, impulsar la igualdad de la mujer podría añadir 12 trillones de dólares al crecimiento global en el 2025. Es por ello que en el 2015, además, 194 países firmaron un acuerdo para implementar medidas en torno a los objetivos del desarrollo sostenible. Donde uno de estos 17 es el que encuentras marcado acá como el número 5, hace relación con la igualdad de género. Y cómo esta puede ayudar el desarrollo y el crecimiento de las naciones. Es por eso que es tan importante que nosotros tomemos este objetivo y lo comencemos a desarrollar desde nosotros. Pero sin embargo, al 2020 seguimos viendo que es muy desigual la participación de mujeres en muchísimas áreas. Por ejemplo, un 47,1% de presencia laboral de mujeres versus un 72% de presencia laboral de hombres en el mercado. Esto nos habla de que existen no solamente brechas en cuanto al ingreso al mercado laboral, sino que brechas en cuanto a mujeres que dejan un poco de lado el quehacer profesional por el cuidado de otras personas, que lo vamos a revisar un poquito más adelante. Y en todo el mundo, además, las mujeres ganamos menos que los hombres. En la mayoría de los países, las mujeres ganamos en promedio el 60% de los salarios de los hombres. A esto le sumamos, como les comentaba, que las mujeres tenemos una responsabilidad desproporcionada con respecto al trabajo no remunerado de cuidados que prestan a otras personas. Nosotras dedicamos entre dos a diez veces más del tiempo diario la prestación de los cuidados de los hijos, de las hijas, de personas mayores como nuestros padres, como los padres de nuestras parejas, personas enfermas dentro de la familia. Y entre una y dos horas más, perdón, una y tres horas más a las labores domésticas. Y eso, hoy en día, con la pandemia que vivimos actualmente, y el teletrabajo, ha traducido que las mujeres tienen menos tiempo de estudio, por ejemplo, menos tiempo de tomar clases online o inclusive para el ocio. Y en la academia, por ejemplo, se ven ahora mucho menos papers, muchas menos literaturas de mujeres versus los hombres. Los hombres están ocupando su tiempo en el trabajo, en poder seguir aprendiendo, pero las mujeres tenemos al cuidado la casa, los hijos, lo cual nos reduce un poco esta productividad. Pero bueno, es importante saber que hay mujeres que sí han podido luchar, que sí han podido mostrarnos el liderazgo en ciertas áreas, y para mí son, esta es una pequeñísima muestra de mujeres inspiradoras. Creo que al menos ustedes podrían reconocer alguna o su historia, a cuántas mujeres el día de hoy han movilizado sus acciones, sus luchas, sus discursos, sus ideales, algunas más actuales que otras, pero todas marcando lo mismo, una lucha por los derechos como mujer y una guía para muchas de nosotras. Aquí, por ejemplo, tenemos a Valentina Tereshkova, que desde ser una obrera textil, se convirtió en astronauta, en una selección de muchas personas, muchas mujeres, tuvo el honor de ser la primera en orbitar el espacio. Eloisa Díaz, que es una chilena, que fue la primera en estudiar la carrera de medicina, y hoy en día además tiene una estación de metro a las fueras de la facultad de medicina. Mari Curie, dos veces premio Nobel en física y en química, ella realizó los primeros estudios sobre el fenómeno de la radioactividad, y además agregó dos elementos a la tabla química, que es el polonio y el radio. Gabriela Mistral, por ejemplo, otra chilena, la primera en ganar el premio Nobel de literatura, Elena Cafarena, que formó el movimiento pre-emancipación de mujeres en Chile, y ella fue la que consiguió el voto femenino en nuestro país. Malala, no voy a decir su apellido, porque me causa mucha dificultad, Yus Fasai. Ella es una activista actual por los derechos civiles pakistaníes, ella lucha por la educación libre de mujeres de su país. En el 2020, mujeres de su país no tienen la capacidad ni la oportunidad de poder tener una educación. Ella además, hace un tiempo atrás, recibió un disparo en la cabeza por alguien que rechazaba sus ideales. O sea, lo que repercute en ella, poder tomar una lucha, significa poner en riesgo su vida. Ella además recibió un premio Nobel de la Paz en el 2014. Violeta Parra, una cantautora, pintora, escultora, bordadora, ha sido siempre considerada como una de las principales florecloristas de Latinoamérica. Y María Teresa Ruiz, que si bien no es muy reconocida en Chile, ella es una de las, bueno, es la primera persona en recibir el grado de licenciado en astronomía. Es la primera mujer en ganar el premio de ciencias exactas en nuestro país. Tuve la oportunidad de escucharla en una de sus charlas, en la que ella comenta humildemente lo que tuvo que pasar para poder llegar a ser astrónoma. Todos los bastes que ha tenido que vivir en su vida como mamá para poder conseguir relucir y ser exitosa en el área de la investigación. Pero hoy hay un despertar distinto. Estas mujeres inspiradoras finalmente nos han ido marcando el paso. Todos los logros que ellas han conseguido hasta hoy para acabar con la desigualdad hacia el género femenino, pero hasta el día de hoy, hasta la marcha del 8 de marzo, nos damos cuenta que aún falta. Pero nos hemos unido desde el lado de la empatía, desde el lado de la unión, desde el lado de la sororidad, como se le llama ahora. Yo a esto le llamo la revolución moderna femenina. Porque nos ponemos en el lugar de estas mujeres. ¿Cuántas mujeres nosotros vemos a diario con historias de superación, de valentía? ¿Cuántas chilenas que se han visto impulsadas por emprender, por necesidad, por sacar adelante a sus familias, muchas de estas madres solteras que tienen que darle el sustento a sus hijos? ¿Cuántas mujeres las primeras en estudiar en una carrera universitaria? Y por ser el ejemplo de lo que sus mamás o sus abuelas no pudieron en algún momento. Y bueno, en respuesta a esta revolución es que la dirección de emprendimiento de la Universidad Mayor se quiera hacer cargo del quinto objetivo de desarrollo sostenible, ya que la Universidad Mayor hizo un acuerdo con Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas para hacer una institución que desarrolle estos 17 objetivos. Es por tanto que nosotros queremos hacer la creación de un programa de emprendimiento y liderazgo femenino de la Universidad Mayor al cual titulamos MIA Lab. Para nuestra comunidad que finalmente viene a dar el sello de empoderamiento, entregar herramientas que permitan a nuestras alumnas saltar estos miedos que pueden impedir finalmente que estas brillantes ideas no se materialicen. Es por esto que en conjunto con el programa La Fábrica, el D-School, el Protolab de la Universidad Mayor, queremos articular una ruta de emprendimiento femenino en la Universidad Mayor para poder darles impulso a las mujeres que las necesiten. Porque es cierto, hoy en día nos falta mucho pero además tenemos mujeres que también son líderes. Hay mujeres que han tenido la fortuna de crecer en hogares donde se les impulsa donde se les dice diariamente que no tienen que tener miedo o que no tienen que tener la discapacidad de poder emprender pero hay mujeres que no. Hay mujeres que todavía nos falta o les falta este apoyo y esta empoderarse de sus conocimientos y de sus talentos. Lo que queremos hacer nosotros finalmente es compartir las talleres con mujeres líderes de la Universidad Mayor. Nosotros tenemos dentro de toda nuestra comunidad mujeres que son muy inspiradoras, tenemos directoras de carrera en las áreas de tecnología, tenemos muchas directoras de carrera que podrían ayudarnos a inspirar este lado y este liderazgo que necesitamos. Y también mujeres ligadas a las áreas de ciencia y de tecnología, a ellas queremos invitarlas para que puedan ser una inspiración para nuestra alumna. Mujeres emprendedoras por ejemplo, aquí les dejo algunos ejemplos y de hecho hay uno que me llama mucho la atención que he estado investigando hace mucho tiempo que es Alba Baby Seaters que es una aplicación en la que tú puedes encontrar niñeras en un catálogo de muchas profesionales del área y puedes escoger a la que más se acomode a las características de tu hijo o a lo que tú necesitas para el cuidado de tus hijos pero ellas con el tema de la de la pandemia se han tenido que reinventar muy rápidamente y me llegó un correo hace unas semanas atrás donde ellas reinventaron su modelo y finalmente hoy imparten carreras perdón ellos imparten cursos para los hijos en los que puedan hacer cocina cuentacuentos actividades de artes manuales a un precio realmente asequible para hacer un taller online eso demuestra la capacidad que tenemos las mujeres de poder reiniciarnos de recomenzar de no dejarnos de no dejarnos morir frente a estas actuales pandemias o por ejemplo el estallido social además de eso tendremos alianzas con distintas organizaciones como por ejemplo actualmente nosotros tenemos la alianza con Babson College que es la universidad de emprendimiento que se encuentra en Boston Estados Unidos la que ya se encuentra actualmente trabajando con la fábrica haciendo muchos proyectos de emprendimiento hemos tenido también la fortuna de que algunos de nuestros colegas han podido visitar la universidad de Babson College y han podido traer nuevas ideas también a proyectar el emprendimiento en la universidad Girls in Tech que es una organización también centrada en el compromiso y la educación y el empoderamiento de las mujeres en tecnología que es una organización mundial una organización global Inspiring Girls también que bueno ellos buscan aumentar la autoestima y la inversión profesional en niñas de edad escolar así como sus expectativas laborales también o sus expectativas en las carreras con ellas hemos podido trabajar en algunos proyectos donde hemos podido traer niñas en etapa escolar a nuestros co-works a vivenciar lo que es la vida universitaria y poder conocer más allá por ejemplo a los laboratorios de investigación las unidades del programa de prototipado que tenemos nosotros que es el protolab ver máquinas entre prototipando distintos materiales que pueden ser utilizados dentro de nuestras carreras y últimamente mujeres empresarias con las que nos hemos ido conectando hace muy poco que es un espacio que conecta mujeres para su desarrollo profesional en el mundo empresarial y también ingeniosas que es una parte una ramificación por así decirlo de Girls in Tech que se convierte en una iniciativa para ciencia y tecnología para todas las mujeres con vocaciones en los campos de la ciencia ingeniería tecnología y matemática que es lo que nosotros le llamamos las áreas STEM bueno como les comentaba las mujeres hoy en día tenemos fondos públicos para emprendimientos femeninos que son solamente para nuestro género tales están el mujer empresaria turística el capital semilla mujeres capital abeja crece abeja the ex factory crece mujer emprendedora por nombrar algunos y últimamente recibí la noticia de que me pidieron ser jurado del premio emprende STEM de mujeres empresarias que busca empresarias de edades entre los 20 y los 30 años en las áreas que les comentaba desde la ciencia ingeniería tecnología y matemática las áreas STEM que tengan desarrollo de ideas de emprendimiento pero bueno volviendo al tema de la percepción de los miedos y el miedo al fracaso es que nosotros biológicamente el ser humano biológicamente el miedo existió primero para mantenernos vivos pero es este mismo miedo que se instauró para mantenernos vivos que ahora nos impide vivir porque finalmente nadie dijo que nosotros nos vamos a levantar un día a encontrar un propósito y este propósito y este riesgo que nosotros corrimos nos va a cambiar la vida de inmediato ¿cuál es mi invitación? una práctica diaria de compromiso finalmente los riesgos pequeños nos hacen generar riesgos mayores y estos nos hacen generar riesgos aún mayores y finalmente si nosotras confiamos en nosotras mismas lo suficientemente para poder manejar la incertidumbre es que nosotros hemos podido desarrollar el músculo y finalmente confiar en nosotras mismas para seguir este camino incierto nadie dice que el camino del desarrollo de un emprendimiento o del desarrollo de una vida laboral o de una carrera profesional nos va a marcar un trazo exitoso siempre en todo el camino según nuestras cifras mencionadas más arriba como les comentaba uno de los grandes temores que tenemos a la hora de emprender es el miedo al fracaso pero tenemos que entender que para llegar a estos resultados inesperados para poder ser creativa debemos comprender y aceptar que tenemos la opción de poder fracasar porque solo podremos obtener estos mejores resultados en nuestros objetivos cuando adoptamos esta y cultivamos nuestra propia toma de riesgo finalmente la toma de riesgos personales por eso es tan importante la autoconfianza y el liderazgo y el empoderamiento femenino porque estas tomas de riesgos personales se ven traducidos finalmente en nuestros emprendimientos y en nuestro actuar profesional se ha observado por ejemplo los tomadores de riesgos más exitosos siempre han tenido miedo a la incertidumbre y miedo inicialmente si buscamos a los emprendedores más exitosos o a los empresarios más exitosos su historia siempre va ligada al miedo pero en lugar de evitar el miedo ellos lo involucran lo abrazan o se quedan con él lo hacen familiar miren el miedo con curiosidad hay algo que que me va a enseñar acá este miedo algo me va a hacer aprender algo que me va a hacer sentir gratificada este miedo me va a impulsar a hacer algo al final cambian al cambiar la relación al miedo finalmente lo que se traduce es que nosotros podemos correr riesgos una y otra vez entonces ¿cómo activamos el músculo de la toma de riesgo? para mí existen cinco primordiales que los tengo acá deglosados en primer lugar declarar si nosotros queremos algo que no hemos podido conseguir tenemos que hacer algo que nunca hayamos hecho antes el riesgo debe ser calculado por ejemplo nosotros queremos iniciar un nuevo negocio pero sin un plan no es un buen riesgo porque tenemos que calcular y hacer nuestro modelo y planificar cuáles son los pasos que nosotros queremos conseguir por ejemplo muchas mujeres emprendedoras comentan que comienzan sin un rombo claro y claramente que esto se debe a la necesidad urgente de generar ingresos o por la necesidad de tener libertades laborales que no tienen con trabajos tradicionales muchas mujeres han tenido que emprender porque sus hijos están enfermos y no pueden tener un trabajo tradicional o bien no solamente los hijos o tienen un familiar enfermo que se tienen que hacer cargo pero sin embargo tienen la necesidad de comer y de vivir pero tener un propósito una meta clara declarada puede ser inclusive que todos estos emprendimientos sean más rentables y más seguros el compromiso para mí es declarar las intenciones y luego planificar lo que debo hacer para llegar el segundo primordial para mí es el impulso a decir verdad esta es como la palanca más poderosa del crecimiento porque cuando nosotros comenzamos a tener éxito comenzamos a generar este impulso y el siguiente éxito finalmente se vuelve más fácil y el péndulo termina balanceándose en la dirección correcta pero tenemos que entender que no siempre es fácil mantener el impulso y sobre todo los primeros años que son siempre los más difíciles de concretar un éxito pero está en nosotras por buscarlo por poder buscarlo siempre el tercero el equipo este es el grupo que finalmente las sostiene que la alienta o son mis riesgos es el team personal de su emprendimiento y puede prevenir de una variedad de entornos diferentes familia amigos pareja trabajadores pero en la cabeza de este equipo están ustedes por tanto es súper primordial que ustedes traspasen estos deseos y creencias en su lugar de trabajo que ustedes puedan traspasar cuál es el corazón de lo que ustedes quieren hacer luego las invito que se conecten que se rodeen de personas inteligentes que creen ustedes y aunque no estén siempre de acuerdo con ustedes créanme que sin duda podrán agradecerle sus intervenciones porque el que no siempre estén de acuerdo con lo que ustedes piensan las va a hacer mirar las cosas desde otra perspectiva yo en mi trabajo suelo ser la más confrontacional al decir cuando las ideas no me parecen o cuando me dicen que las ideas mías tampoco les parecen pero siento que siempre ayuda siempre ayuda el poder tener una palabra de rechazo porque efectivamente te hace abrir otras perspectivas que uno no ha visto es por ejemplo cuando uno se enamora de lo que dicen y no existe ninguna otra palabra más que la que dice uno el pensar así en ciertos aspectos es errado porque evitamos ver las evidencias de otro desde otro sector inspiración como comentábamos más arriba con las mujeres que les mostraba de mujeres inspiradoras de la historia mujeres también emprendedoras que también les mostré tenemos que buscar también inspiración fuera de nuestro campo principal porque es ahí donde ocurren las intersecciones de ideas por eso es tan importante poder hacer un ecosistema de emprendimiento poder hacer poder ir y aprender de otras personas buscar nuestras redes o es una de las formas más rápidas de crecer que es mirar hacia los otros campos porque finalmente cuando intentamos ser expertos en la materia necesitamos más aún el pensamiento de otros cuanto más sepamos cómo lo hacen las otras personas cómo mejoran los procesos cómo mejoran su producto se sentirán más inspiradas y querrán adaptar al final su emprendimiento y su forma de liderar a esos otros éxitos y por último lo inexplorado para mí este es uno de los este es uno de los impulsos y de los primordiales más importantes porque te lleva a cosas irreconocibles a cosas que quizás nunca pensaste en poder conseguir y creo que ha sido lo que más me ha ayudado a gravitar hacia lo desconocido grupos que tengan ideas claras que piensen fuera de la caja como se le dice que no tengan miedo al fracaso y que ellos se permitan asumir riesgos porque finalmente si nosotros nos volvemos amantes del miedo y nos volvemos de estas personas que se niegan a decir no y finalmente tomamos la 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 pregunta y por qué no probamos y por qué no lo hacemos qué es lo que perdemos esa es una constante invitación a poder avanzar yo espero que este webinar les haya permitido pensarse interiormente entender que las bestias que debemos derribarlas desde nuestro cimiento desde nuestro ser como mujer y permitir que este conjunto de mujeres que nos unamos entre todas logremos los cambios que necesitan les quiero agradecer y voy a dejar aquí el espacio para las preguntas que puedan hacerme muchas gracias muchas gracias a ti por tu presentación y ahora vamos a abrir el espacio para quienes quieran hacer sus preguntas y mientras las recibimos les queremos contar un poco de todos los webinars que se dieron esta semana que son bastantes por ejemplo mañana martes a las 12.30 tendremos es posible crear un ingreso básico universal con Jorge Rosales quien es investigador del centro de economía y políticas sociales de la universidad mayor el miércoles a la misma hora a las 12.30 tendremos el diseño como motor de innovación y soluciones sociales con César Domínguez académico y program manager de B-School de la dirección de emprendimiento de la universidad mayor y finalmente el jueves a las 12.30 tendremos pandemia conocer tus derechos y deberes en salud con Patricia Torres enfermera especialista en enfermería pediátrica que están todos muy invitados vamos entonces ahora con las preguntas Amanda Cantero dice ¿las clases serían dirigidas a mujeres en nuestra universidad? Sí finalmente esto es un programa que va en el que se tiene que postular al igual como lo hace el programa La Fábrica y las mujeres que estén interesadas en este programa van a tener una serie como yo les comentaba una ruta de emprendimiento en el que vamos a ir interactuando entre los distintos programas por ejemplo nosotros nos vamos a hacer cargo de la parte de liderazgo y emprendimiento femenino con charlas o talleres que puedan empoderarla en la presentación de sus ideas en taller de pitch que sean solamente para mujeres pero vamos a ir interconectando con respecto al emprendimiento con la fábrica por ejemplo vamos a ir viendo aspectos de design thinking con el discool o vamos a ir aprendiendo nuevas herramientas a través del protolab de impresión digital va a ser una articulación que solamente va a ser para inicialmente va a ser solo para estudiantes de la universidad mayor en etapa de pregrado y esperamos poder expandirlo mucho más ya sea a posgrados alumnis pero en una etapa inicial lo vamos a hacer como se está haciendo con la fábrica y con los otros programas perfecto margarita valenzuela pregunta para las postulaciones ¿qué debemos hacer? para las postulaciones al programa margarita te cuento que las postulaciones al programa efectivamente son para las alumnas de 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 pregrado y vamos a estar informando a través de nuestras plataformas de redes sociales cómo van a ser las inscripciones cuáles son los requisitos que van a que van a tener pero yo creo que finalmente es solamente tener estas ganas de de querer participar y de querer empoderarse y poder construir quizás un buen emprendimiento un buen emprendimiento finalmente perfecto ahora vamos con la pregunta de Bobrana Gallardo ella dice ¿cómo puedo saber si una idea es viable? ¿qué me debo preguntar? es súper interesante la pregunta nosotros actualmente tenemos el programa la fábrica que busca que ya es un poco más avanzado porque lleva más años en el que estas preguntas se pueden traducir a través del concurso de emprendimiento por ejemplo de la Universidad Mayo en el que ustedes pueden llevar una idea y esta someterla a a distintos actores que tiene la fábrica o a mentores en el que podrían visualizar no solamente que sea viable la idea quizás la idea en algún momento está bien planificada o en algún momento le faltan algunos agregados que hay que desarrollar entonces yo le invito a ella a poder postular al concurso de emprendimiento y revisar si su idea es válida si no escribirnos a lafabrica robaumayor.cl que ya se encuentra activa este programa por eso le llamo a ella a poder si es que ya tiene la idea formada poder hacerlo a través de la fábrica y si no escribirnos también para que puedas hacer parte también del MIA Lab y poder ir trabajando con ella cuáles son sus consultas o sus dudas perfecto Claudia Regada pregunta si esto es solo para estudiantes o también para funcionarios y colaboradores al menos el programa que involucra los talleres son a estudiantes de pregrado más las charlas que podamos tener de emprendedoras y networking o seminarios que podamos hacer toda la comunidad de la universidad mayor que quiere y que desee participar está totalmente bienvenida nos encantaría también poder más adelante poder dar una opción para funcionarias y poder hacer las partes de este programa porque también dentro de lo que hemos visto con la de la pandemia existen muchos emprendedores de la universidad mayor internamente no solamente estudiantes funcionarios o padres también de hijos de la universidad por lo tanto sería ideal poder abrir lo más posible este programa a las funcionarias yo la dejo invitada que esté muy atenta a las redes sociales de la dirección de emprendimiento ya sea Dischool o por la fábrica para que cuando nosotros tengamos charlas con respecto al liderazgo y emprendimiento femenino vaya la disfrute y que sea un aporte totalmente para su para su emprendimiento o para su liderazgo profesional Bueno que lo menciones porque nos han escrito bastante sobre si se puede incluir a la funcionaria a exalumnas de programas de diplomados y que se van a abrir instancia para ellas también Claro como te comento la parte de los talleres y la formación del programa va a ir solo ligada a estudiantes de pregrado pero las charlas ideal que puedan ir académicos funcionarios exalumnos porque finalmente eso nos va a hacer a nosotros decidir poder expandir esto en un inicio lo vamos a comenzar haciendo con las alumnas de pregrado pero el que el que muestren interés va a hacer que esto tenga una cabida mucho mayor Perfecto Ángela Krauss dice soy alumna de la modalidad online ¿también puedo inscribirme para el programa? Claro también no habría problemas como les comento solamente en estudiantes de pregrado estamos viendo la modalidad de poder implementarlo también vía online que ha sido una de las cosas que más nos ha inspirado esta pandemia es ver cómo podemos funcionar a través de las plataformas online porque finalmente nosotros sabemos que nuestros estudiantes de pregrado también tienen muy poco tiempo entonces la idea es que ellos puedan pertenecer a estos programas en los que perjudiquen lo menos posible sus estudios de la carrera perfecto ahora nos llega una pregunta de Fernanda Larraín ella dice debido a la pandemia tuve que comenzar un emprendimiento perdón emprendimiento con mi pareja y se nos ha vuelto muy difícil incluso afectando nuestra relación ¿es normal que al comienzo de una pyme las relaciones se compliquen? yo creo que no solamente lo ligaría al problema del emprendimiento sino que efectivamente hoy estamos cruzando una pandemia con pocas herramientas sociales y psicológicas como para poder enfrentarlas de una buena forma yo creo que no solamente ella ha tenido estos problemas yo misma a mi casa con mis hijos igual me he vuelto un poquito más más sensible mucho más con muchas más ganas de salir en el cierre produce muchas cosas entonces yo y además el emprendimiento cuando se hace en pareja también es un tema complejo es un tema difícil de tratar pero yo le necesitaría a que pueda poner en la balanza el emprendimiento y la necesidad para poder avanzar junto con su pareja es súper importante poder tener entre comillas con este emprendimiento una mejor calidad de vida económica pero también hay que poner un poquito en la balanza cuáles son las relaciones personales que ella quiere tener si esto realmente afecta demasiado su vida personal quizás no es la mejor compañía que puede tener como pareja que le ayude con este emprendimiento o al revés ella prefiere por sobre el emprendimiento a su pareja por lo tanto dejarían un poquito de lado del emprendimiento pero para eso yo tendría que conocerlo un poquito más para poder interiorizarme cuáles son todas sus necesidades es muy complejo de aconsejar desde la parte afectiva y de una parte que no tiene mucho que ver con el emprendimiento como tal sino que como la conformación de las personas una parte más psicológica no podría decirlo sobre todo con la crisis actual que tenemos así que yo la invito a ella y no sé si puedes dejar mi correo ahí que es vanessa.maulena arroba mayor punto cl cualquier duda que quizás sea como más extenso en el que necesitamos recabar más información me escriban y veamos desde donde lo podemos apoyar perfecto muchas gracias vanessa ahora vamos con la pregunta de Katherine González ella dice ¿cómo reforzar la crítica constructiva dentro del equipo? para eso existen herramientas que nos permiten afianzar la confianza para recibir estas críticas de una buena de una buena forma e internalizarlas como una una crítica es importante entender que la persona me está haciendo esa crítica con la intención de apoyarme y que la persona que emita esta crítica constructiva además lo haga pensando con el mismo desarrollo con la crítica que le quiero dar yo quiero que esta persona avance por lo tanto esta crítica además tiene que tener un lenguaje muy cuidado una crítica constructiva debe estar efectivamente construida desde la empatía desde el ponerme en el lugar del otro y como a mí o como al otro le gustaría que yo se lo explicara es súper complejo porque finalmente tanto yo como las otras personas o como tú internalizas las cosas de distintas formas tiene que ser un ejercicio basado en la confianza para las críticas constructivas en equipo siento yo que lo primero que uno tiene que reforzar es la confianza en el otro en la confianza en mi equipo una parte del liderazgo de este equipo de trabajo o la parte de la persona líder que está a cargo es reforzar esta confianza en la transversalidad de las conversaciones en la que yo no escondo nada sino que yo mi emprendimiento o mi equipo es totalmente abierto es totalmente abierto para el resto transversalmente jerárquicamente también por lo tanto las críticas constructivas a base de la confianza personal que tenemos en nuestra área va a ser que finalmente las podamos absorber de una mejor forma es como cuando nosotros escuchamos finalmente a nuestros amigos cuando nos hablan y de repente pueden decirnos algo evidente pero sabemos que es nuestro amigo que es la persona de confianza por lo tanto a pesar de que no haya empleado quizás las mejores palabras lo está haciendo de una forma de cuidado por lo tanto hacer un buen liderazgo en realidad de un equipo tiene mucho que ver con el tratar de que nuestro equipo se mantenga bien que se mantenga reforzado que se mantenga unido y que tenga confianza perfecto ahora vamos con la pregunta de Claudia Reagada ella dice al iniciar un proyecto ¿cuánto tiempo es prudente esperar para tener un retorno? esto también depende mucho del emprendimiento que estés ejecutando y en el momento que lo ejecutas de igual forma para poder tener una claridad de esta pregunta que tú me mencionas y a mí me gustaría saber un poquito más del modelo de negocio que tiene ella que ha afectado por ejemplo porque ahí te da como el diagnóstico de cuándo tú podrías esperar un retorno o cuál es el retorno esperado por eso nuevamente le invito a que me escriba para poder conocer un poquito más su emprendimiento y poderle dar como bien en concreto esta respuesta que puede ser muy ambigua si es que se la doy así como general muy bien vamos con la pregunta de Angela Krauss ella dice tengo dos ideas las dos ayudan a la sociedad pero me falta financiamiento un programa que me pueda ayudar a buscar financiamiento por ejemplo alguno del gobierno justamente yo les dejé algunas en una de las en una de las slides que les mostré fondos de emprendimiento femenino para eso tendríamos que saber finalmente a qué sector involucra este emprendimiento cuál idea para poder encajarlo un poquito en estos fondos de financiamiento hay fondos hay proyectos hay premios hay muchas cosas muchas instancias para mujeres para poder avanzar emprendimiento de hecho hay convocatorios para emprendimientos sociales inclusive yo solamente les mostré por ejemplo los fondos de emprendimiento que son solamente para mujeres pero finalmente nosotros podemos postular a cualquier fondo público que se abra solo que en los fondos para mujeres están dedicados efectivamente solo para mujeres pero podríamos dentro de todos los que tienen por ejemplo Cercotec Corpo Banco Estado que también tiene podríamos ver cuál es el que más se adecua a su área de emprendimiento perfecto si quieres puedes retroceder y dejamos fija la imagen de los fondos que nos están preguntando si pueden volver a verla si perfecto no me puedo devolver ahí ahí están esto es uno de los ejemplos que tengo de emprendimiento femenino que la convocatoria es solamente para nosotros por ejemplo aquí hay para turismo como para emprendimientos varios que está el semilla capital semilla que cuando vienen los emprendimientos desde fases muy iniciales el capital abejas cuando ya tenemos una idea avanzada un emprendimiento avanzado para por seguir escalando DX Factory que es para proyectos de innovación el voucher de innovación también Crece Mujer Emprendedora también tiene que ver con una etapa inicial de un emprendimiento que es de Banco Estado pero así muchas otras como les comentaba muchos otros fondos que son abiertos para cualquier género y ahí podríamos ir iterando de acuerdo al desarrollo del emprendimiento que tenga y desde el área del emprendimiento que tenga así como hay fondos fondos públicos también hay fondos privados entonces por eso me gustaría saber un poquito más de cuál podría ser el área de ella para poder ayudar Perfecto ahora vamos con el comentario de Carla González ella dice con respecto a la pregunta de la ayuda del gobierno para las pymes de repente es muy difícil postular ya que siempre exigen un porcentaje de la ficha y por el solo hecho de tener un título que pagas millones de años no puedes postular ¿cómo se puede hacer para postular con todas estas francas? Bueno no solamente no solamente eso es un problema sino que es un problema grande el poder escribir estos proyectos muchas de las ideas buenas quedan afuera porque no tenemos el sustento o el marco teórico para poder escribir como lo piden las convocatorias existen por ejemplo en Corfo y en Cercotec ayudas para la escritura de estos proyectos y finalmente claro existen por ejemplo los los emprendimientos del fondo solidario que te piden un porcentaje o ser desde una desde los quintiles más bajos más vulnerables para poder acceder a ciertos fondos pero hay algunos que no es por eso que yo las invito a si es que no son alumnas de la universidad las invito a las páginas de Cercotec a las páginas de Corfo para ver cuando cierran las convocatorias y que vean porque por ejemplo en las redes sociales de Corfo y Cercotec muestran ciertas guías para poder hacer las postulaciones a proyectos o ciertas o ciertos webinars o ciertas charlas que les permiten poder postular así que efectivamente hay muchos fondos que tienen muchas solicitudes para poder postular pero es parte de porque finalmente estos fondos lo que hacen y lo que buscan es contribuir a estas personas que tienen menores accesos yo sé que es muy dispar nos pasa también con las opciones a las becas de estudios superiores sobre todo a las personas que somos de clase media cuesta cuesta encontrar pero hay que seguir buscando y viendo otras opciones yo le invito a ella que no se desanime que quizás para su idea puede encontrar un fondo que sea apropiado y que pueda postular y para que lo pueda postular de buena forma que vea estas herramientas que le permiten ayuda para escribir sobre un fondo para postular sobre un fondo les ayudan inclusive a poder hacer el modelo de financiamiento etc. Perfecto y ahora solo por un tema de tiempo vamos a tener que ir con la última pregunta son dos en realidad que la realiza Mónica o Yaneder dice ¿cómo se definen los roles dentro del equipo y ¿es muy riesgoso abrir un emprendimiento en este confinamiento? Los roles del equipo finalmente yo creo que hay que hacer un análisis como exhaustivo desde el área de nuestros talentos yo creo que todos cuando conformamos un equipo ya sea familiar ya sea de amigos de pareja como lo veíamos delante dependiendo del emprendimiento tenemos que ir sacando el valor de estos talentos es por eso que es súper importante que un liderazgo firme y en pro de lo que quieren conseguir tenga la capacidad de tomar este liderazgo y empezar a ver las características o los talentos que pueden aportar en las distintas áreas por ejemplo tenemos alguna mujer que no es muy buena para conversar o para la habilidad más social más comunicativa pero es súper buena con el tema de las tecnologías y las redes sociales por ejemplo esa persona efectivamente puede ser una un aliada con el marketing estratégico con redes sociales pero no la puedes ir a mandar a vender propiamente tal porque no va a tener las habilidades concretas pero eso no significa que también pueda trabajar estas habilidades es súper importante que cuando escojamos los roles además demos la opción de estas personas que puedan seguir desarrollando estos roles para los cuales no están preparadas a eso es a lo que yo me refiero con un buen liderazgo nunca encasillar ni marcar porque finalmente podemos ver que las personas si se van desarrollando pueden adquirir más talento y pueden trabajar muchísimo mejor por lo tanto yo le invito a ella a tomar en este caso si ella tiene un emprendimiento a tomar las herramientas del liderazgo y buscar los talentos los talentos en su equipo sin desmerecerlo sino que haciéndose que ellos se apropien de estos talentos y que lo puedan hacer mucho mejor es súper importante también definir cuando nos faltan especialistas por ejemplo no sé si queremos hacer un emprendimiento netamente de nutrición o de alimentación es súper importante irnos rodeando de personas que estén rodeadas o sea a través de los negocios que manejen esta parte del marketing o del modelo de negocio otra persona que maneje redes o maneje tecnologías de la información por ejemplo adquirir estas herramientas que nos van a servir no sacamos mucho si solamente nos juntamos entre mujeres nutricionistas sin ver la interdisciplinaridad de un emprendimiento es muy importante conectar no necesariamente que estas personas se incluyan dentro de nuestro equipo sino que nosotros salgamos afuera a aprender que salgamos un poquito afuera de nuestra burbuja del emprendimiento y podamos ir aprendiendo y adquiriendo cosas ¿me puedes repetir la última pregunta por favor? claro si es muy riesgoso comenzar con un emprendimiento ahora que estamos en cuarentena en confinamiento yo creo que finalmente los riesgos son una oportunidad y es lo que finalmente hablamos dentro de esta charla efectivamente puede ser riesgoso pero tenemos que pensar en desarrollar un emprendimiento con las características de la necesidad del confinamiento hoy en día ¿cómo puedo desarrollar este emprendimiento potenciarlo y ocupar a mi favor el confinamiento o la pandemia? muchas por ejemplo muchos emprendedores que han salido ahora con el desarrollo de mascarillas han ocupado a su favor la pandemia y la necesidad actual para reinventarse por lo tanto es un riesgo un riesgo que corremos pero tienes que preguntarte ¿cuánto pierdo con este riesgo? ¿es más lo que voy a ganar o más lo que voy a perder? ¿o es una oportunidad adquirida lo que voy a lo que voy a arriesgar? ¿me lanzo? ¿qué va a pasar si no me lanzo? ¿cuál va a ser mi cuál va a ser el sentimiento que yo voy a tener después de no haberlo hecho? así que yo le invito como lo dijimos acá en esta en esta charla tenemos que quitarnos el miedo el miedo al fracaso siempre y cuando esto no o esta persona no invierta todo su capital y que lo pueda perder todo efectivamente siempre hay que tener nuestros recuerdos pero le invito a lanzarse a a iterar a a querer ocupar estas oportunidades a favor de uno así se nacen las nuevas y las buenas ideas perfecto vamos a cerrar con un comentario que nos llega de Claudia que dice agradezco su exposición tengo un proyecto dando vuelta en mi cabeza y al escucharla ahora solo quiero lanzar genial o sea eso es lo que quiero poder transmitir e inspirar desde desde mi área desde mi desde mi conocimiento y la idea es que todas nos podamos empoderar y liderarnos a nosotras mismas así que y acompañarnos que es lo más importante por eso te queremos dar las gracias Vanessa por tu exposición por responder las dudas y por toda esta motivación que nos da a las mujeres al escucharte muchas gracias gracias a ustedes gracias a las más de 150 personas que se conectaron hoy recuerden que seguiremos teniendo webinar en esta semana y si quieren volver a escuchar la presentación de Vanessa lo pueden realizar en el sitio webinars.umayor.cl muchas gracias 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 por ver el video.